Báilame como si fuera la última y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé, kaki-kaki, kaki-kaki-lu Báilame como si fuera la última y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé, kaki-kaki, kaki-kaki, kaki-kaki Un des hij Nas que bonacabo no estás aquí Y de los mundos me acaban en ti, no me importa que ni llegaron No me encanta que no me pade No me sobrancé de tu brazo Besito pa' que yo te lo amare Y me hace lo que es que ella se sabe Da que no viene buena, yo te lo amare Y sobrancé de tu brazo Besito pa' que yo te lo amare Y me hace lo que es que ella se sabe Da que no viene buena, yo te lo amare Báilame con tu cito de la última Y enséñame ese pasito Un besito, un besito Me doy Aquí, aquí